Ya, un mensaje de texto Un hi-faisazo Feliz cumpleaños Miguel González Esos tus ojitos que ayer me miraron Besando un poquito que ayer me besaron Ojalá mañana me siga mirando Ojalá mañana me siga besando Tu corazóncito que ayer me adoraba Esos tus brazillos que ayer me abrazaba Ojalá mañana me siga mirando Ojalá mañana me siga besando Ojalá mañana me siga mirando Ojalá mañana me siga besando Cumbiele, 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 cumbiele Y todo con las manos arriba señores, con las chelas arriba, arriba la manita señora, arriba la manita, arriba las espumas señores, aquí está la voz de la tonada mía, llévala. Oye, él ve, mi pan y la lina argentino, Dioncito, de Candela, Dioncito, viene yo, Dioncito la Candela, feliz cumpleaños Romeri, y como dice, en la locura, ay, busco un amor, busco un hombre, que me quiera a mí, que me anda a mí. Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no, no, que no me pongan los cachos, que no me pongan los cachos, eso no, 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 eso no, no, un hombre así, para qué quiero, un hombre así, para qué quiero. Para Angie, por el barrio, y Samaruel, y Paz. Allá. Hay foto, hay foto. Cumbia. Chupi. Angie. Leli Tungi. Ay. 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 Allá. Jensito la Candela, Miguelito de Tino y Samuel Elizabeth. Leli Tungi. Ay. No me caso, no me caso, no me caso. A ver, yo quiero escuchar a todas las chicas cantar bien fuerte, chicas. ¿Cómo dices? No me caso, no me caso, no me caso, no me caso, porque no me da la gana, que me mantenga la gana. Otra vez. Muchos días, muchos años he llamado. ¿Por quién? Ay. Ay. Y aunque a mí no me interesa que se case con cualquiera, debe irse ahora con otra. Ay. ¡Jupia para ti! ¡Jupia para ti! ¡Jupia para ti! ¡Jupia para ti! El edificio son. Oye, vi, ¿dónde está Fabiola? Maravio. ¡Ay, no! Está durmiendo, ¿cómo que está durmiendo? ¡Buena llaheyra! Jupia, 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 jupia. ¡Hangy! Y su amor, ¿Cómo se llama su amor? No, ¿cómo se llama su amor? Dile, dile, dile ¡Jali! ¡Richesta! ¡Adiós! Oye, pero... ¡Ah! ¡Ese pendejo! ¡Richa! ¡Ese ya se pasó ya! ¡Ese pachucuín! ¡Richa! ¡Maldito licor, te odio y te quiero tanto! Porque me hace recordar a mi primer amor ¡Maldito licor, te odio y te quiero tanto! Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor ¡Feliz cumpleaños Miguel! Y él me engañó Cuando yo más lo quería ¡Maldito licor! ¡Maldito licor, te odio y te quiero tanto! ¡Feliz cumpleaños! Y él me engañó cuando yo más lo quería Y se durmó de mi inocente amor Y él me engañó cuando yo más lo quería Y se durmó de mi inocente amor Y se durmó de mi inocente amor ¡Cumplá! ¡Va a venir el gato! ¡Va a venir el gato! ¡Sola con mi cerveza! ¡Ahora estoy tomando! ¡Sola con mi cerveza! ¡Me acompaño en mi cerveza! ¡Sola con mi cerveza! ¡Ahora estoy tomando! ¡Sola con mi cerveza! ¡Me acompaño en mi soledad! ¡Me acompaño en mi soledad! ¡Salud! Noche de soltería Noche de cinco maridos ¡Sola con mi cerveza! ¡Sola con mi cerveza! ¡Van a la de la viernes! ¡Sola con mi cerveza! ¡Sola con mi cerveza! ¡Sola con mi cerveza! Armandito Coronel Feliz cumpleaños Miguel González